¿Cómo andan amigos? Espero que muy bien. Blog distinto, no de trading y demás, pero tiene mucho que ver. Primero quiero comentarles que vamos a comenzar a hacer unos videos un poco con lo que hago complementariamente con el trading, de cómo hago para quizás sacar un poco el estrés que genera el trading, que es mucho. Uno de esos es salir a correr, recién vengo de correr. Estoy tratando de prepararme para futuras maratones, este año quiero terminar de correr carreras de 10 kilómetros, el año que viene ya vamos a arrancar con las de 21 kilómetros y más adelante vamos a ver si podemos hacer algo de 42. Un poco de eso, un poco de correr, ciclismo, juego mucho al golf, trato de ir 3 o 4 veces por semana al golf. El golf lo que hace es, no es un deporte que te genera mucho desgaste físico, pero sí te despeja la cabeza impresionante. Y es lo que necesitamos en el trading, tratar de enchufarnos cuando vamos a operar y desenchufarnos el resto del día. Así que bueno, quería comentarles un poco de eso. Recién vengo de correr, mucho viento en Reconquista, hice unos 5 kilómetros con algunas pasadas, y mañana me toca ir al golf, voy a estar toda la tarde en el golf, y a la noche también salir a correr. Por otro lado, después quiero también comentarles cómo hice para pasar de ser un ex gordo a alguien que está relativamente en peso, tenía casi 80 kilos hace 10 meses, y ahora estoy en 68, mucha disciplina, que también es lo que me hace ganar el trading, constancia y gente que me apoya. Aparte de eso, quiero además comentarles, que ya de paso les voy a comentar, dos cositas. Mañana tenemos acceso gratuito al aula práctica. Acá abajo les dejo el link, mañana jueves, mañana miércoles les dejo el link acá abajo, acceso gratuito al aula práctica, de 5 a 6 y media de la mañana, seguimos el DAX en sesión europea, y el viernes estoy invitado al Outlook semanal de Invertir Online, donde vamos a dar algunas cositas de lo que es precio-volumen, algunas cositas teóricas, para más adelante también ir avanzando un poco más. Así que bueno, los espero mañana en el link de acá abajo, para inscribirse al aula práctica gratuita, y el viernes a las 7 de la tarde, para clientes de Invertir Online, después lo pueden ver los demás. El viernes voy a estar junto a Manu Carpintero, en Invertir Online, para hablar un poco de lo que es precio-volumen. Un abrazo.